¡Hola! Yo soy el tutor, yo soy Jeremías y vamos a reaccionar al episodio número 5 de Gen Y de series y quedamos en que todos quieren con Wayu. La conclusión del capítulo pasado es que Kit Kat obviamente siente cosas y obviamente quiere cosas pero se está haciendo el difícil y Kit Kat y Mark son unos divinos, me encantan y el padlock es un estúpido y se quiere meter con Zap y se va a tener que meter con todos nosotros si cree que puede hacerle algo al bebé y Tano y Pai tuvieron un momento y fue muy extraño no crean que no he leído sus comentarios obviamente leído sus comentarios no como que me incomodo de ver a Tano pero pero sí quiero ver la historia del Mark Kit y no me contestaron gente a los cuantos besos somos novios esa no esa respuesta no la vi por ningún lado díganme que necesitan para estar en una relación después de cuántos besos oficialmente están en una relación podemos hablar toda la noche si quieres aceptar a ser mi novio porque porque no quiero a otro te quiero a ti el cuento de la marca no el cuento de la marca yo pensé que le íbamos de que le iba a chupar algo pues super sexy como la cara de Kit Kat tampoco se lo esperaba nadie te robará todos los episodios habrán terminado y empezado con el Kit Kat nos vamos a besar otra vez nos vamos a besar no porque aquí se siente el pulso eres un romántico Mark y no sé de pronto quieres robarle otro beso ya que no me cierres los ojos que te ve eso alguna obscenidad me vas a pedir sí a todo sí a todo con esta pareja yo sí que se va a levantar con un mensaje viste mi celular se muere sonando y ahí va qué entienden qué prendido qué suena así de qué carajo está pasando aquí ok tal se está pasando en el chat y guayo y qué yo qué hago aquí con quién quiere que juguete con ko o con guayo yo lo dije el capítulo pasado que ko y captain jack serían una buena pareja no es fácil un asistente quién es el asistente zap la traición soy el hermano y estoy en la secundaria o sea hay equipos pueden escoger al mejor amigo o al hermano y en pobre de guayo ahí medio dormido qué putas está pasando aquí yo voy en serio no te montes en la cama solo quiere dormir contigo no te le acerques quiero cortarte el arma para que no puedas usarla jamás qué tipo de amenaza es esa ko ya te dije que esos dos hay un menor en el grupo no puedes hacerle nada y sabe que yo veo yo veo solo bromeaba no te voy a hacer nada yo necesito un mejor amigo una mejor amiga que haga esto conmigo y me saque de la soltería en serio ellos dos no son parejas ko y jack no un poquito no me vas a decir que no te divertiste ni siquiera un poquito hoy voy a ser un niño obstinado claro como si no lo fuera todo el tiempo carajo y esos celos no me engañes soy muy celoso para que sepan que eres mío creo que alguien está teniendo alucinaciones tú estudias medicina baby creo que es bueno que vayas al psiquiatra guayu tiene novio nuevo y a ti que te importa tu desapareciste perro dile que si a ver que hace y ni se te ocurra decirle a guayu que el mal parido se escribió estoy en el team del mejor amigo y tu estas en el team de porque no haces lo mismo porque no eres un mejor amigo y me ayudas esa tensión que hay entre jack y ko de verdad quieres besarme se los dije el chico nuevo debe ser mejor que el ex el ex al que no le hemos visto la cara son halagos y mas halagos 1.83 1.83 y tu cuanto miden tus pies según los mio son mas grandes que se estan midiendo que sin duda que se van a medir no soy pequeño que hace no si dejemoslo en lo del tamaño de los pies por favor auxilio a mi no importa quien gane en estos momentos yo tengo mi propia tarea ocúpate de ellos me voy por kitkat no no pero no hay necesidad de encuerarse bueno si bueno no da ya esta el maldito ese me detendrá otra vez tu y yo estaremos bien jack por favor alguien tiene que ser la voz de la razón ahí mientras padbox no se vaya a meter con kitkat todo bien y ustedes que hacen aquí aléjate de el mira 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 jack y you siguen saliendo contigo que si no quieres meterte en problemas aléjate de el tu me vas a amenazar a mi jack a ti que putas te pasa mark te va a matar haré que entiendas porque debes obedecer a tu senior mira mal o sea tú no lo vas a detener vas a pedir ayuda porque eres un inútil jack no mereces porque putas no le pegas eres lindo mira mira desgraciado quita tus puercas esa boca necesita una lección no ni se te ocurra pegarle mira quítale tus puercas manos de encima y porque te vas a meter con kitkat va y pega y atá no mentira pero porque con kitkat un mal entendido jack es un inútil como lo detiene porque se preocupa por él jack eres un inútil inútil como dejaste que atacaran a kitkat obvio que le dije a mark que viniera porque soy bien marica y no te puedo detener yo solo no sé no 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 te parece eso no no te parece eso como a ti también te va a perder respeto sea ya peleamos con medicina antes nos peleamos con comunicación ahora estamos otra vez agarrados con medicina no te parece que hay como una secuencia como no te tocó en algún otro lado son tan lindo son tan lindo ok entonces tienen que aceptar que la química del kit del kim cop es muy 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 buena el otro día estaba yo en una entrevista y kimón estaba diciendo que ellos compiten con el max tool en tiempo de conocerse en química en cercanía en que en que pasan más tiempo juntos porque se van de gira no es tu culpa yo me puedo defender solo pero gracias solo estoy chiquito pero no soy débil yo te ponte gelé nadie te va a lastimar tu que crees que soy una damisela indefensa esta bien ploteeme seguire dándote besitos no no te voy a dar besitos hasta que ya no te duela no no entonces ustedes se enojan mucho si yo me vuelo los pedazos del guayu y tanu y jack y ko y me quedo solo con con markit se enojaría muchísimo si hacemos de esto no reaccionando a jy sino reaccionando al markit miren que lindo mira como le sonríe no le esta echando a un lado no nada pero espérate a mi no se me olvida que el estúpido te escribió que te dijo no hagas trampa que paso que están haciendo están jugando cuando se hace adicto te sigue a todas partes mira guay eso un animalito indefenso está muy cerca está muy cerca muy cerca no no te disculpe no te disculpe todo bien sabes lo que siento por ti estos encuentros cercanos me parecen mmm estamos jugando jack lo siento jack me perdiste perdí todo el respeto que te tenia como puedes osea si sabes que tu amigo se equivoca por mas que es tu amigo sobre todo porque es tu amigo uno lo detiene que le hizo tu amigo a mi amigo claro que me voy a enojar contigo inútil estado de mal humor como lo va a justificar bueno jack por lo menos si me pago y sapeano que paso entre ellos bien jugado jack bien jugado pero aun me cae mal yo le doy yo se que no funciona para nada y no sirve para nada porque ninguno de ellos esta realmente en competencia pero le voy a co ustedes ya lo siguen a todos ellos en redes sociales yo obligue a mali a conseguirme el instagram de todos ellos parecemos amantes no no parecemos amantes solo quiero que me cuentes el chisme nunca lo voy a interesarse por nadie no pues los cuatro atractivos a los otros tres se los sumo pero a padbock no no quiero verte una próxima vez quiero que me cuentes y no no le vayas a preguntar al otro pendejo no nada de esto estaría pasando si hubiese ido you en el camino en vez de jack yo no quiero castigarte no me interesas espero que esas vainas sean dietéticas porque todo el mundo las come osea que vamos a emparejar a Tanu con padbock no mencionas cada 10 minutos yo creo que te gusta te dije coquetear conmigo pero solo quieres hablar con co yo creo que si te gusta jack mira pégale con ese valor en la cabeza de a ti que puta te importa no no te voy a volver a dirigir la palabra no pues soy el villano de esta historia nadie merece estar osea nadie merece tan mala suerte como para estar en una relación seria con padbock porque le desearía eso a alguien you que paso entre Tanu y padbock como traiciono tu confianza ay que estres contigo me caes mal hola cosota me encanta me encanta me encanta y no le tiene miedo a nadie padbock quien ven y pégame ven y pégame no tienes porque meterte con kitkat ok eran mejores amigos se daban puñitos juntos se protegían el uno al otro ajá que paso hay gente no vayan a mi instagram y me cuentan que putas paso entre el estupido de padbock y Tanu porque yo no puedo con este estrés no me quiere mirar no me vea o el tema de mi mismo la voltea la cara y ya amores hay alguien que te va a entender el significado de esta palabra ay está recordando a pa y ustedes se dan cuenta que en esa escena Tanu se ve tan chiquito o sea no se ve así macho machote pecho peludo no se ve chiquito se ve muy tierno no se van a ver entendido no se van a ver en este capítulo bien sigamos tiene como 5 años menos con el pelo para adelante saben cual es el asunto cuando meten muchas parejas en una serie que usualmente no las desarrollan o sea creo que solo por my engineer no he visto un solo bl en el que desarrollen todas las parejas de la serie o la mayoría de las parejas de la serie en el tiempo del bl entonces aquí tenemos Andy está solo díganme que padbock no va a terminar con sap porque me va a dar pero algo Puck y bonus tenemos a Pai y a Tanu quizá a Wayu con su barem ellos son todos muy amigos Sandy, Sansa, Pai, Bonus que no recuerdo como se llama aquí y Puck Tom, entendido, anotado más o menos busco un cuchillo para cortarme la cabeza y ver que solo hay natación en la boca y ver que solo hay natación nadie me lo hizo antes esa traducción al español si me hablan mmm ahí hay algo gente no tienen que decírmelo yo lo sé qué tipo de técnica de tortura es esa yo no sé cómo les pasan esas cosas de verdad que no sé o sea uno se enmasa te queda ahí todo enmolongaba y tiraba y en una escena en una posición muy incómoda y estos se caen y quedan así a punto de besarse explíquenme ok estos van a avanzar un poco más rápido que el resto bien I like it I like it ajá avancen que fue eso deja que guarde mi primer beso para la persona que ame o sea no te amo somos amigos pero no todo a besar por besarte si me entiendes yo creo que poxy quería no me digas que mark está al lado de kit de verdad 24 7 pero es que ni siquiera entra a la biblioteca a molestarlo no él espera que salga juicioso para acompañarlo a casa para asegurarse que esté bien es muy sexy cuando no es un estúpido mark es muy sexy pero como quiere que me dé el maquino que es incómodo vamos a mi cuarto no no me aburro de verte eres precioso tienes que darle puntos por eso kit o sea podemos hacer todo lo difíciles que tú quieras pero tienes que darle los puntos cuando el niño se los gana estos dos están avanzando o sea están avanzando y uno los ve avanzar capítulo tras capítulo y es como kit te estás haciendo amable ven mi amor duérmete aquí un ratito más voy a dar 15 minutos para que duermas aquí y después vamos a comer tú que lo mencionas y yo que cambio de opinión voy a dormir un ratito te iré a ver a la facultad oh my god mira como estamos sediento de a poquito porque hay que hacerse desear te vino a buscar la facultad de ingeniería mira como hemos avanzado mira como hemos avanzado y lo paso de largo porque es tan grosero hasta ahora nunca había mostrado amar con con la cosa de ingeniería y porque eres tú quien tiene que hacer las pases si el idiota es él es que no tienes que ocuparte solo ese es el punto yo sé que yo no va a dejar que nada pase y la cara el estúpido ese creído maluco feo con F de foca yo no creo que se vaya a disculpar con absolutamente nadie creo que se van a ir a los puños mira maldito tú no tienes ninguna posibilidad con KitKat ¿oíste? voy a tomarlo como un chiste porque si lo dices en serio uno de los dos se muere aquí son tan lindos vámonos ¿qué es lo otro que pasó? ya pensé que todo estaba arreglado ¿tú quién te crees? ¿quién te crees? si eres feo como el idiota ¡feo! bueno más se ponen te me calmas bájale 5 y suéltame ¿cómo estás agarradito? no quiero que vuelvas a ingeniería nunca prometo ir a buscarte a medicina todos los días tienes prohibido ir a la facultad de ingeniería ¿y tú quién eres para andar prohibiendo vaina? ya estamos a ese nivel ya notamos órdenes y todo como les dije esta vaina empieza y termina con el KitKat y espero que se mantenga así por el bien de todos nosotros y vieron no le dieron tanta importancia al YUS o sea sí alguno que otra escena pero no fue tanto no fue tanto vamos bien vamos bien gente a mí me gusta respetar lo que es ajeno entonces a mí me encantaría que ustedes me dijeran si de verdad porque Sebas por lo menos es súper posesivo con sus crush en los BL entonces por ejemplo en Gaia esa película era Black y uno respeta esas cosas entonces díganme si tienen algún crush súper súper fuerte en algún personaje de esta serie en algún actor de esta serie y haremos todo lo posible por respetarlo o compartirlo como quiera recuerden gente sharing is caring compartir es querer nos vemos en un próximo episodio no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita seguirnos en todas las redes sociales bye y y y y y y